Hey chicos y chicas, desde el día 25 hasta el día 15 de diciembre estaremos nada más y nada menos que soldeando un pase de batalla más un skin de 800 pavos para Fortnite completamente gratis Lo único que tienes que hacer para facilitar este sorteo es lo siguiente Primero, suscríbete a mi canal de YouTube Segundo, sigue a WushyStore en Instagram Tercero, sígueme en TikTok o Instagram donde verás este video claramente Aparte de YouTube Shorts Y por último, recuerden mandar las pruebas por Twitter o Instagram etiquetándonos a cualquiera de los dos O a los dos chicos y chicas Así que nada, pues sin nada más que decir Espero que tengan suerte y nada Nos vemos por el canal de YouTube, compañeros y compañeras Adiós